quiero que mi gente sean todos bienvenidos por acá así que nada mi gente yo le subí un post hace poco donde dije que le iba a estar respondiendo todas sus preguntas dentro de ellas elegí 25 preguntas de las que más ustedes me hacen y se la voy a estar respondiendo por aquí así que vamos a ver que ustedes me preguntaron pregunta de césar gutiérrez cuánto generas en youtube al mes es una pregunta que me hacen mucho porque mucha gente no saben cómo youtube paga youtube cuando la pandemia yo cobre como en un mes como mil y algo de dólares pero tú sabes que lo vio en youtube a nivel de país han disminuido pero ser youtuber no solamente se cobra por youtube paga por los views pero youtuber cobra por luz cobra por promoción por ejemplo te pagan oye promociona metal cosa o sea que hay muchas formas de tu generar por ejemplo yo en youtube generó vendiendo oro generó haciendo promociones generó por views pero es por vídeo por vídeo solamente yo generó solamente como 200 y algo de dólares eso es solamente por los views pregunta de daniel isa pérez tienes novia eres casado o soltero bueno mi gente esa pregunta así que me la hacen muchísimo que si tengo novia soy casado o soltero yo sé que hay muchos que se van a sorprender con esta respuesta y la respuesta es que estoy soltero me digo hay mucho que se van a sorprender porque la mayoría de los que están aquí conocen a mi anterior pareja que se llama ya y meto irak pero la verdad es que no estamos juntos hace un tiempo digo que la conocen porque subíamos un vídeo junto en youtube por aquí por la página jugando también y aquí la mayoría de los que están aquí todavía creen que ella y yo estamos juntos y la verdad es que no mi gente tenemos un tiempecito que estamos separados pero seguimos siendo amigos full que una cosa no tienen nada que ver con la otra seguimos siendo pana pana como le digo una cosa no tiene nada que ver con la otra y ustedes saben que mantener una relación a larga distancia no es tan fácil como parece nada me siento ustedes saben que anteriormente yo no respondía muchos mensajes a nadie era por la razón de que estaba en una relación a larga distancia por eso ustedes nunca me vieron a mí involucrado y que una conversación del diccionario hablando con fulana respeto ante todo mi gente pregunta de marquen son jim baptiste tienes hijos claro todo el mundo aquí lo conoce direct y te se llama todo el mundo lo conoció siempre lo subo directa pregunta de anna ximénez carmona cuántos años tienes y en qué trabajas a que te dedicas fuera de los directos bueno manito yo tengo 25 años y fuera de los directos directos me dedico o me dedicaba yo era chofer de vender embutido y nada me dedicaba a eso fuera de los que son los directos pregunta de cari rodríguez qué es lo más importante para ti de ser un youtuber pero lo más importante para mí de ser youtuber es la humildad si no tengo humildad siempre se lo dicho a mí me dio cuando yo rezo algo que si no tengo humildad que me quite todo creo que eso es lo más importante porque imagínate tuyo en parte y soy se puede decir un grande porque tengo un canal de youtube muy grande una página muy grande muchos seguidores y yo creo que yo nunca me he crecido con nadie y si es así me dejan saber porque siempre la vieja la idea ha sido mantenerme humilde siempre yo creo que eso es lo más importante para mí pregunta de josé manuel jiménez martín porque nos regalas oro que nos regaló oro busca todo lo de youtube ya los 5 millones en oro y busca dos días como tres días anterior que hice un directo que regalé casi 20 200 millones lo que pasa el problema no es regalar el oro el problema es el tiempo para regalarlo porque por ejemplo yo puedo en este vídeo decir yo voy a regalar 100 millones aquí pero para esos 100 millones uno a uno imagínense te entrego a ti tú quieres por ejemplo de españa seis horas más tengo que esperar para entregarte es un problema total pero siempre sacamos tiempo y entregamos así que rompe que lo tuyo viene pregunta de coco rolando emmanuel porque compites con otros jugadores compito con otros jugadores porque si tú te das cuenta la biblia dice que si tú tienes un talento y no lo utilizas es pecado creo que tengo talento para jugar parque y por eso hacemos una cuanta dinámica para estar jugando no ofendemos a nadie simplemente jugamos que eso es un juego y nada por eso me gusta jugar con otros jugadores para dar un contenido y está tranquilo eso no es ninguna ofensa con nadie simplemente un juego pregunta de son ángela hermoso gracias lo acoger como una pregunta gracias de nuevo pregunta de maría noriega que es lo más importante para ser feliz bueno esa pregunta me la hacen mucho porque dicen que yo siempre paro feliz mi clave para siempre prestar así es ayudar a tu madre eso es lo primero para mí oye porque oye porque una cosa tiene que ver con la otra tú vas a salir por ejemplo con tus amigos tú tienes 100 pesos en los bolsillos tú saliste no le dejaste nada a tu madre allá tú saliste lo gastaste todo cuando tú llegas a tu casa tú dices me la no le dina mami y vengo sin ninguno o sea ayuda a tu madre siempre que siempre los problemas van a estar y cuando en la mente tuviste no puede ayudé a mami siempre tu bata frío y tranquilo siempre que te llega un problema tú mismo te vas a auto aconsejar y vas a decir no ya yo hice lo que tenía que hacer aunque gaste tu país para tal cosa yo creo que esa es la clave para mí ayudar a tu madre pregunta de michael king la para de partes gracias a mí pregunta de la leona de ciré en la yayita yo me crie bendiciones en la yayita porque nacía porque tú lo escuchado amén amén bendiciones a ti también pregunta de starling lebron de qué parte de república dominicana eres bro de las callitas de azo a manito las callitas de azo pregunta de maribel velásquez me gustan tus rizos usas algo en especial en tu cabello bueno si en realidad me tuve que quitar una parte del cabello pero lo que yo usaba siempre me lo decían me preguntaban que que yo usaba lo especial era que cualquiera me hacía un movimiento a mí aquí tuve la niña que venían a mi casa se me moño el hermanita mía me hacía lo moño me gustaban de auto saben yo me sentaba aquí llegaba me peinaba lo especial que yo usaba era que dejaba que todo el mundo me peiné ya creo que eso era pregunta de juana galvez siempre eres así tan calmado cuando juegas versus apostando me gusta tu serenidad en serio te felicito bueno así tan calmado eso se va consiguiendo con el tiempo lo que haya jugado tanto hecho tantas apuestas que ya millones en parte ya esto no me asusta a mí me pone nervioso pero no te digo que al principio sí pero con la primera persona que tú tienes que enfrentarte es con el miedo y yo yo sabía que yo en este juego voy a tener muchas muchos choques con personas entonces yo empecé a hacer mucha dinámica a chocar que lo que me llamaban por allí para eso mismo para soltar me y quizá por eso que en el día sí grano ok una pregunta para mi campeón cuando comienzas a jugar y pierdes más de tres mesas seguidas que haces continúas o paras bueno eso depende como como yo esté en el día es difícil que yo pierda muchas partidas así pero parties si te dijo no tú no vas a ganar eso depende como esté en el día si yo quiero jugar yo puedo perder 100 partidas y sigo jugando ahora si me molesto con parche y como ustedes también porque soy un ser humano suelto el teléfono y no juego más porque uno se molesta también yo sé que el juego hace muchas cosas que uno queda muy desencantado con el pregunta de álex sosa que te inspiró a ser youtuber nada muchachos tú sabes que estábamos en pandemia y todo el mundo cerrado en su casa y el party se pegó pila y entre a youtube y vi un vídeo de party pero yo siempre veo los vídeos y no es por volverlo y ya y me fui por ese lado yo me acabé me hace un videíto y empecé a subir vídeo el segundo vídeo que subí un muchacho que yo como tiene un millón y pico de vídeo ya tú sabes rompí de una bella mira dónde estamos aquí hoy pregunta de vladimir argüeta porque ya no subes tantos vídeos en youtube no me yo me quité por un tiempo así que dure un tiempecito sin subir vídeos pero ya estamos subiendo vídeos de nuevo todos los días a las 12 del mediodía hay un vídeo por youtube así que denle para ya pregunta de david jaimes cómo te llamas ya que te dedicas aparte de tus lives y vídeos en youtube bueno el nombre mío nunca lo he dicho me llamo leandro lee mejía como brusley así mismo leandro lee mejía y ya que me dedico yo lo dije una pregunta anterior así que ya escucha pregunta de esmeralda pérez fernández me encanta verte y ver lo fácil que es para ti ganar he ganado muchas veces por tus trucos pero muchas otras partes no me deja ganar y esa es la idea de que le encanta verme jugar que parte a veces no te deja ganar eso lo sabemos que parte y me lo hace a mí te lo hace a ti te lo hace a él a todo el mundo así que es algo que tendremos que lidiar siempre porque es un juego que nos gusta pero no podemos hacer nada y pregunta de carles alexander porque eres una gran persona bueno porque soy una gran persona esa es una pregunta que ni yo mismo te la sabía responder pero yo como persona hablando yo te diría que es por mi madre porque mi madre fue quien la persona quien se bajó yo fui hijo de una madre soltera y creo que mi educación en mi forma de ser se la debo completamente a ella pregunta de joider okendo porque nunca ganó tus sorteos bueno los sorteos seguro no te lo ganas no sé por qué será porque son muchas personas tú sabes ya somos 50 mil en youtube y por aquí por facebook somos 8 mil y algo y cuando hay alguna dinámica el joven pero imagina pregunta de omar rendón has jugado en contra de jc player te sientes y o crees mejor que él bueno en contra de jc player una vez hicimos un desafío que fue en youtube y nada quedó todo frío si me siento mejor que él la palabra ser el mejor de mí para ustedes yo nunca lo diré ya ustedes me dicen a mí el mejor pero yo nunca voy a decir yo soy el mejor yo simplemente juego ya o sea yo no soy mejor que nadie ni nada así que yo solamente juego por jugar si ustedes dicen que soy el mejor soy el mejor es otra cosa ahora que yo lo diga pregunta de messi ramírez martínez cuando empiezo a trabajar desde que facebook ponga la bonificación que la tuve empezar de una vez así que no te desesperes así que nada gracias por toda su pregunta por acá estas fueron las 25 preguntas o las 25 preguntas que yo seleccione por aquí abajo de lo que usted me mayormente me preguntaban siempre que yo no casi mente no respondo mensajes miren porque miren como tanto los mensajes por aquí así que nada mi gente está motivo que yo me lo bendiga siempre y bendiciones en la gallita porque nací en la gallita yo me crié en la gallita yo sigo aquí en la gallita yo me crié en la gallita yo sigo aquí en la gallita yo seguiré